Y a sus adversarios, a ver cuánto la va a resistir él, no estar contra Reforma, contra Calderón y todas las personas que él menciona cuando se enoja. De modo que a la unidad no le hace que el expresidente Calderón haya puesto que comí con el hermano de Guzmán Loera. Y era un médico del Seguro, pero a lo mejor hoy ofrece disculpas. Pero eso no importa, porque la gente sabe distinguir. Lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos, es una tregua, un mes, pedirle también a los empresarios que nos sigan ayudando. Una tregua de un mes, y sí, de hecho, se disculpó Calderón, más para tener en contexto, el mismo Calderón reconoció que había cometido un error, porque ya le hace al periodista, también ahí la verdad digo que mal se vio Felipe Calderón, pero pues el presidente cae en todas las provocaciones, ¿no? Y el único que lo cuestiona, y el único enemigo a la altura del Estado que ha fabricado el presidente Calderón, es Calderón, el publicista número uno de Felipe Calderón se llama Andrés Manuel López Obrador. Por mí no lo deberían ignorar, la verdad. A esa gente, sinceramente, la verdad, pues es un Calderón, ¿qué le puedes pedir a alguien que te está golpeando y golpeando? Pero, ¿quién está enfermo de odio? Punto. En verdad, y Calderón y él traen una disputa desde el 2006, y quien ha, a ver, para leer el Twitter, por favor, para irme ya con Ernesto Núñez, que conoce muy bien a Calderón y a Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, aquí acompaño el tuit en el que hice una pregunta abierta. No hice la afirmación que usted dice, pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la señora Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo, no lo es. Y preguntó Calderón, no, pero preguntó en la foto, preguntó Antier, ¿quién es la persona que está detrás del presidente? Haciéndole al periodista, ¿no? Calderón, por favor, hombre, también, a ver. La semana pasada lo cayó Christopher Landau. Sí me parece preocupante que en medio de una crisis mundial, el presidente de México ocupe su tiempo y energía en algo que no sea atender esta grave situación. Todos los mexicanos queremos que nuestro país salga adelante y eso exige su plena concentración. Le tomo la palabra, hagamos una tregua, no polaricemos ni desde la presidencia, conservadores, etcétera, ni desde la oposición. Concentrémonos en atender la emergencia. Pongo a su disposición la experiencia adquirida en la H1N1. Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil. A grandes rasgos. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto Núñez? Tú que cubriste Calderón en campaña, que hiciste el primer libro de Calderón, La crisis del calderonismo, tragedia de un sexenio. La tragedia del calderonismo, es decir, el sexenio fallido. Y que también conoces a Andrés Manuel López Obrador. Esta tregua, a ver quién la rompe primero, mi estimadísimo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buen día. Estaba escuchándote y son muchas ideas, ¿no? Sí, claro. Lo primero que habría que decir es que... A ver, Andrés, yo creo que los dos han abonado mucho para llegar al punto al que llegamos. Bien, dices tú que López Obrador ha sido el principal promotor, paradójicamente ha sido el principal promotor de que Felipe Calderón siga vigente en la vida pública, dado que lo menciona, yo creo que por lo menos dos veces cada semana en las mañaneras, ¿no? Hay semanas en las que lo menciona a diario. Pero eso tiene un trasfondo político, Luis. O sea, no es nada más el odio, la rencor que se puedan tener entre ellos, producto de 2006. López Obrador está en busca de una némesis. López Obrador es un buen lector de la política y de la estrategia política de comunicación. Y a mí me recuerda mucho a Manuel Castells cuando dice que todo poder requiere un contrapoder para mantenerse vigente. Entonces López Obrador construye con Calderón una némesis que necesita como un poncho back para poder estar vigente y para poder tener a alguien, un enemigo identificado, con el cual sus huestes descargan toda la furia y ahora sí que todos los puitazos, ¿no? Quizá en un contexto en el que no hay un partido opositor lo suficientemente fuerte, visible y activo, para López Obrador ha sido fácil encontrar en Felipe Calderón esa némesis, ¿no? A su vez el presidente ha sido el principal promotor por esta vía de ese proyecto llamado México Libre, que es el partido político que Margarita Zaval y Felipe Calderón están construyendo y que yo te diría, por así que pensando mal o pensando con una visión, si te quieres, más maquiavélica, Andrés Manuel López Obrador sería el primer beneficiario de que ese partido existiera en el 2021, porque entonces tendría no una derecha articulada alrededor del PAN, sino dos derechas, una articulada en el PAN, y otra articulada en México Libre. Y si tú divides ese voto de la derecha, pues obviamente tienes como resultado una mayor fortaleza de tu proyecto político, ¿no? Quizá ahí podríamos tratar de buscar la razón por la cual Andrés Manuel ha mantenido vigente a Felipe Calderón durante este año y medio de gobierno. Y del lado de Calderón, pues es obvio, yo creo que él sí tiene clarísimo que la manera de que su partido o el partido que dice dirigir su esposa tenga alguna posibilidad de estar en la boleta electoral del 2021 es mantenerse vivo, mantenerse activo en la política. Y la manera que ha encontrado Felipe Calderón de mantenerse activo en la política es criticar todos los días todo lo que hace Andrés Manuel López Obrador. Es un presidente que tuitea, retuitea, y que se la pasa respondiendo, y que realmente es un tuitero frenético. Yo escribía por ahí algún artículo hace algunos meses donde decía que el timeline de Calderón es una, pues es una, es un timeline delirante en donde lo mismo encuentras llamados a la prudencia o estos supuestos llamados de disculpa o de unidad nacional como el que hizo ayer. Encuentras eso y encuentras retuits a tips francamente de odio, ¿no? Es alguien que puede retuitear incluso a personajes como Ricardo Alemán, que es este periodista que en 2018 incluso llegó a hablar de la posibilidad de que Andrés Manuel fuera asesinado en campaña. O sea, Felipe Calderón no tiene límites, no se fija a quién retuitea, no tiene límite a la hora de exacerbar los ánimos y de polarizar a la sociedad. Son dos personajes que curiosamente se conocieron y se llevaron bien hace muchos años, en los años 90, cuando los dos eran dirigentes nacionales de partidos, se convirtieron en enemigos acérrimos, como bien mencionas, en 2006. Y pues hoy siguen en eso, ¿no? Y tiene por un lado Andrés Manuel llamando a esta tregua, pero es curioso, ¿no? Es como decir, bueno, yo llamo una tregua a los conservadores, a los suifins, a los fantoches, a esos que no quieren la cuarta transformación, ¿no? Y por otro lado tiene a Calderón, que Calderón legítimamente, te lo digo, y así lo mencioné yo, incluso en el libro que mencionas, Calderón cree que salvó al mundo en 2009. Él cree eso, Luis Alberto. Cuando fue la pandemia de H1N1, él terminó diciendo que México había salvado al mundo, que su gobierno había salvado al mundo porque había contenido el virus aquí en México. Y hoy está tuiteando Calderón que México fue en 2009 el Wuhan del H1N1, es decir, el lugar donde se originó, comparando situaciones que yo creo que no tienen nada que ver. Pero bueno, ese es Calderón, ¿no? Un personaje que le gusta siempre hablar de sí mismo y de sus supuestos logros. Entonces, entre esos dos personajes se están alineando fuerzas sociales y fuerzas políticas que te explican de alguna manera esta gran polarización que vivimos, ¿no? ¿Cuánto va a durar la tregua? Pues ojalá realmente dure un mes, ojalá durara todo el sexenio, pero pues es complicado, ¿no? Tienes razón, ojalá durara todo el sexenio, porque... Pero es necesario la exposición que le hace a López Obrador a Calderón, porque yo también estoy de acuerdo con todo lo que dices, además Calderón se vuelve de repente, ¿no? Entre periodista, tuitero, y sí, me encantó lo que le dijo una vez a Tatiana Cloutier, si hubieras gobernado como tuitearas, UTA, como tuiteas, no, hubiera sido un gobierno de excelencia, y no fue así. Digo, lo vivimos, no fue, él hasta ahorita no acepta que su guerra fue fallida, me encantó lo que pusiste, no recuerdo si en tu Instagram o en tu red también, a ver, al menos a ti te tocó cuando dijo tres veces, vamos a una guerra, una guerra contra el narcotráfico, después dijo que no era una guerra, digo, si alguien le estudió las contradicciones de Calderón, fuiste tú, pero también lo que veo yo es que el presidente lo ha revivido, maestro, lo ha revivido a Calderón innecesariamente. Es que no sé si es innecesariamente, o sea, bueno, pues... Inecesariamente para nosotros como sociedad, pero insisto, tener Vicente a Calderón le puede dar un buen truco político a la larga, que es tener esta mémesis, ¿no? Tener un poco de quien hablar, tener alguien ahí Vicente, y la verdad es que yo... A lo mejor vas a pensar que es un poco descabellado, pero yo creo que a Morina y al proyecto de cuarta transformación le convendrá en 2021 tener dos partidos de derecha en lugar de uno solo. Entonces, dividir a sus opositores también funciona, porque Calderón también odia al PAN, o sea, entre los múltiples obvios que trae, guardados, uno de los que trae es al PAN, y a Marco Cortés, y a Ricardo Alaya, y a Gustavo Madero, y a estos personajes que hoy tienen la presencia del PAN y que se la arrebataron a Calderón y a los calderonistas al final del tecén. Entonces, yo creo que a Andrés Manuel le viene bien que existiera ese partido que se llama México Libre o que se quiere llamar México Libre. Le viene bien tenerlo ahí como un partido que dividirá ese voto de la gente más de derecha, de la gente que no está de acuerdo con Andrés Manuel. En fin, puede ser que esa sea una razón, la otra es que puede ser el simple rencor, ¿no? Que es mucho. La pregua se ve difícil que se aplique, ¿viste? Porque incluso en los mensajes de su testa de reconciliación hay veneno, ¿no? Tú lo creías ahorita, ¿no? Tanto en el llamado a la pregua de Andrés Manuel pues hay bastante jiribilla, digamos, y en la respuesta de Calderón pues está este rollo de pues tiendo mi mano y vamos a la unidad, pero también con bastante veneno, ¿no? En el fondo, ¿no? Pero bueno, mira, al final de cuentas yo creo que si Calderón se una o no se une a esto, tal, quizá los que lo deberíamos de empezar a ignorar somos nosotros. Si bien el presidente lo mantiene vigente, yo creo que quizás los que deberíamos de ignorar estos tuitazos y estas cosas que dice que somos nosotros como sociedad y como periodistas, ¿no? O sea, no creo que, yo creo que ahorita lo más urgente no es un pleito entre Calderón y Andrés Manuel, sino cómo vamos a afrontar la pandemia, cómo vamos a salir librados de la pandemia en términos de salud y después cómo vamos a salir librados de lo que viene después de la pandemia que quizás va a ser lo más difícil, ¿no? No, totalmente no, yo estoy de acuerdo contigo, digo, si algo está sistemáticamente crítico contigo, ignoras y ya, es decir, es como se acaba o no hay, para un pleito se necesitan los dos, es decir, yo la verdad creo que el error del presidente ha sido que desde la mañanera le ha dado mucha publicidad y Calderón, pues, encantado, hasta se ha quejado a veces nomás a mí y en eso, el único que coincido con Calderón es que ha dicho, uy, nomás a mí, a Peña Nieto no le toca ni con el pétalo de un tuit, el presidente, ni con el pétalo de una palabra en la mañanera, entonces, la verdad, yo sí difiero mi querido Ernesto en el sentido de que, sí, obvio, tienes razón en todo lo que dices, ¿no? Y la némesis, la concepción, la teoría del poder, sí, pero a un elemento como Calderón, que tú sabes que también es obcecado, es alguien que no reconoce errores, es alguien que le hizo mucho daño al país, hay que ignorarlo, en verdad, punto, pero yo también veo difícil, como dices tú, la tregua, y veremos hacia dónde va. Conclusión, mi querido Ernesto. Pues me quedo con esa frase en la que coincide de que ojalá la tregua durara un buen rato, ¿no? Y que no nada más fuera con Calderón, porque hay muchos, o sea, no sé que Calderón es muy visible, pero yo creo que la tregua sí tendría que ser de todos, ¿no? Sí tendría que haber una, pues una, yo creo que sí son momentos en los que la unidad nacional debería de estar por encima de los intereses legítimos, partidistas de cada partido, de cada oposición, de cada empresario, y de todo el mundo. Ojalá que la tregua sea entre todos y que no nada más sea de un mes, ¿no? Porque yo creo que incluso después del 30 de abril, Luis, será más necesaria la tregua, porque habrá que afrontar lo que deje la crisis sanitaria en términos de crisis económica, que yo creo que será un momento bien difícil para el país, y yo creo que ahí va a ser más necesaria todavía la tregua. Totalmente de acuerdo. Te mando un abrazo, Ernesto, estamos en contacto como siempre, e invito, por supuesto, a leer tu artículo el día de hoy en Proyecto Puente, Hidalgo y Coahuila. Haces un paralelismo ahí, Ernesto, de qué, danos un comentario nomás para que la gente... Pues mira, te adelanto, te adelanto como primicia si quieres, que en unas cuantas horas se estará reuniendo el Consejo General del INE para ya, pues ya para aprobar un acuerdo en el que se va a declarar, el INE va a traer esos problemas electorales para poder suspenderlos, no cancelarlos, sino suspenderlos para que se celebren, yo creo que en agosto, que es cuando ya se espera que haya condiciones de salud, para poder hacer las campañas, el registro de candidatos y desde luego la jornada electoral. Eso ocurrirá dentro de unas horas, mi querido Luis, y ahí seguramente tus abuelos estarán captando la información. pero no te creas porque tanta vorágine que hay, créeme que tenemos, ahorita tenemos, podríamos estar transmitiendo todo el día y no, se van las notas, porque estamos con el coronavirus, entonces el INE va a posponer las elecciones Coahuila y Hidalgo, esa sería la nota. Así es, en Coahuila se elige congreso y en Hidalgo se elige ayuntamientos, ahí en el texto que tienen hoy los lectores a su disposición, ahí se explican las razones y todo, pero lo que sí te puedo decir es que prácticamente es un hecho y es cuestión de que se apruebe una reunión, que más va a ser una reunión especial porque va a ser una reunión que fue convocada por la información que di ayer para celebrarse de manera virtual, es decir, no va a haber una reunión presencial en el consejo, sino que los consejeros se van a conectar cada uno desde sus domicilios en una sesión virtual, también eso va a ser interesante como el coronavirus nos está cambiando usos y prácticas y costumbres, me parece que también es muy interesante y se espera que se apruebe eso hoy y que básicamente consiste en recorrer dos o tres meses todos los calendarios que tienen que ver con estas elecciones, las campañas que ahí iban a comenzar el 25 de abril, ahora comenzarán, pues será en junio o julio cuando ya el Consejo de Salud y la General diga que podemos regresar a tener actividades, reuniones de más de 50 personas, en fin, por ahí estará más o menos la cosa mi querido Luis. Perfecto, pues estamos al pendiente, te mando un abrazo y estamos en contacto como siempre, mi estimadista. Un gran abrazo. Estamos en contacto. Ernesto Núñez, nuestro colaborador y ahí en Proyecto Puente los Miércoles está su columna publicada con análisis nacional e internacional de los diferentes temas del país. Vamos a un corte y volvemos con Gildardo Real, están proponiendo una iniciativa de ley, si están trabajando los diputados, a ver, esa es una buena noticia, es el primer diputado que levanta la voz al respecto, ayer también Shaly Lavarrete se reportó que va a condonar su sueldo, perdón, va a donar su sueldo, no sé por qué tantos meses, ya hablaremos con él, pero la iniciativa de Gildardo Real está interesante de condonar deudas al menos 60, perdonar, no prorrogar, condonar y otras medidas porque se están cometiendo abusos y en plazas comerciales, tengo información, plazas comerciales del Boulevard Hidalgo, entre otras comerciales y ya, de la clásica, de empresarios metidos que están ahí, voraces y que lo que menos importa son los que menos tienen. Ojo, volvemos. Gildardo Real Gildardo Real Gildardo Real Gildardo Real